¿Cuál es la posibilidad de que acabemos juntos debajo del muérdago? Bueno, pongo que ahora tenemos que besarnos, ¿sabes? Que las babas me refiero a reglas. No sé qué estás babeando, si es lo que estás pensando. ¿Eso no es muérdago? Es acebo. Se nota porque las hojas son puntiagudas y tienen frutos rojos. Es un error fácil. El muérdago tiene hojas redondas y un tono verde más claro en comparación de la acebo. Además, sus vallas son blancas. Así que no te preocupes, no se requieren besos. ¡Oh, genial! ¿Estás bien, Bugaboo? Solo estás mirando esa cosa. ¡Espera! ¡Eso no es un muérdago! ¡No tenías que hacer eso! Solo finge que lo fue. ¡Feliz Navidad, gatito! ¡Feliz Navidad, milady! ¡No te atrevas a tocarlo! ¿Estás bien, cariño? Sí, sí. ¿Me puedes bajar, por favor? Le chapulineé a mi primo, pero somos felices. Tú cuelga primero. No, tú cuelga primero. Bueno. Buenas noches. Ah, mi hijo es un pendejo. ¡Ah, yo hago lo mismo que su hijo! Mi hijo es pendejo. Sí, es muy, muy... ¿Dónde está su pijama? ¡Ah, lo tengo! ¡Marinette, deberías tomarte un descanso. No, todo está bien. Estoy tan cerca, puedo sentirlo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Lo hice yo! Sentémonos un momento. Tenemos que hablar, Marinette. Ay, estaba segura de que iba a funcionar. ¿Por qué no funcionó? Mi lady, nosotros, ¿qué estás, qué estás haciendo? En... Tus ojos son tan hermosos y adorables. Pues, no me había acordado que había especiales de Navidad de Miraculous que ya tenía grabados, pero, ¿Feliz Navidad? Supongo. ¿Un mes después? ¡Ah, soy yo! ¡Quieranme, abrácenme! ¡Cuídenme! ¡Toy tonto! ¡Me puede pasar algo!